Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers en Español. En este video voy a dar mi opinión si es bueno de que los Lakers puedan despedir a Magic Johnson, que es el presidente de los Lakers, y al man en general, que es Rob Pelinka. Y la razón por la cual hago este video, porque últimamente he visto muchos comentarios que Magic Johnson debería ser despedido y voy a mencionar unos movimientos que él ha hecho durante los últimos dos años. Y antes de empezar este video, le pueden dar un me gusta si encontraron este video informativo. Además, se pueden suscribir a este canal, que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español. Voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias de los Lakers, los juegos y posibles traspasos. Y también voy a dejar la pantalla de información en mis redes sociales si me quieren seguir. Y ahora en el caso de Magic Johnson y Rob Pelinka, tal vez unas personas pueden estar un poco frustrados porque los Lakers no pudieron traspasar por Anthony Davis con el equipo New Orleans Pelicans. Y yo creo que esa situación de Anthony Davis fue un poco difícil, porque si vimos, los Lakers ofrecieron casi todo y aún así los Pelicans dijeron que no. Y hay que analizar los movimientos que Magic Johnson ha hecho durante las últimas dos temporadas. El primer cambio fue cuando le hizo un traspaso con los New York Nets. Él hizo el traspaso de Tim Moskov y D'Angelo Rosso por Brook López y el pick número 27 del NBA Draft. Y si se recuerdan, durante ese pick que pasó en el 2017, los Lakers pudieron obtener a Cal Kuzma de la Universidad de Utah. Y obviamente cuando miramos que D'Angelo Rosso llegó en este año al Juegos 3, te pones a pensar que realmente ese fue un mal movimiento. Pero si analizas ese traspaso, te das cuenta que los Lakers se pudieron deshacer del horrible contrato de Tim Moskov. Él firmó un contrato con los Lakers por 4 años y 64 millones. Y además una clave muy importante, D'Angelo Rosso va a querer un contrato más grande cuando se termine esta temporada. Solo en ese traspaso pasaron tres cosas positivas. La primera, los Lakers se deshacieron del contrato de Tim Moskov, que ese fue un mal contrato hecho por el manager general que era Mitch Kovchak y el presidente de antes que era Jim Bass. Y la segunda, es que no tuvieron esa decisión en cambio de tener a D'Angelo Rosso porque realmente no estaba jugando bien durante los primeros años de su carrera. Y él hizo una entrevista antes del Juegos 3 este año, donde estaba mencionando que viviendo en Los Ángeles no le ayudaba bastante porque no estaba muy enfocado a mejorar su carrera. Y eso probablemente es lo que quería D'Angelo Rosso, ir a otro equipo o volver a empezar su carrera. Y la tercera, es que agarraron el pick número 27 y con ese pick pudieron elegir a Cal Kuzma. El contrato de Cal Kuzma es excelente, además está bien joven. Y además tenemos que pensar que si no hubiera pasado ese traspaso de LeBron James no subieran al equipo los Lakers porque no hubieran tenido el dinero suficiente para darle un contrato máximo durante el verano pasado. Y la otra cosa que Magic Johnson y Rob Pelink hicieron esa temporada, es que dejaron ir a Lowell Deng. Él era otro jugador que tenía un horrible contrato con los Lakers. Él firmó un contrato de 4 años por 72 millones. Y si se recuerdan, casi no hubo nada durante la temporada 2017. Y la razón por la cual eso es importante, porque cuando dejaron ir a Lowell Deng esa temporada, les va la oportunidad de poder firmar un agente libre con el dinero máximo durante el verano que viene. Ese contrato de Lowell Deng de 4 años por 72 millones fue un contrato que fue hecho por el manager general anterior que era Mitch Kapsha y John Buzz. Son el sentido Magic Johnson y Rob Pelinka han hecho excelente trabajo, se han deshacido de varios contratos malos y le ha dado la oportunidad al equipo de los Lakers de poder fichar a varios jugadores. Ahora, una de las cosas que podrían culpar a Magic Johnson es no haber traspasado por Paul George. Y la verdad que se entiende, porque si Paul George le hubiera dado una entrevista, hubiera firmado con los Lakers, entonces hubiera sido como un movimiento genial de Magic Johnson. Porque prácticamente si Paul George hubiera fichado con los Lakers, él no hubiera traspasado ningún jugador y hubiera obtenido a Paul George. Y obviamente eso no pasó, pero hay varios rumores falsos que dicen que Paul George no quería jugar con LeBron James. Si se recuerdan en la temporada 2015 o 2016, él estaba dispuesto de ser traspasado a Cleveland y firmar un contrato de dos años si LeBron James hacía lo mismo. En el caso del traspaso de Paul George, Magic Johnson sí aprendió su lección, porque yo creo que él tuvo la oportunidad de haber traspasado por Paul George, pero no lo hizo. Y como acabamos de ver, él hizo lo posible para poder traspasar por Anthony Davis, para que no dijeran a la prensa de que él no ofrecía mucho por varios jugadores que son super estrellas. Lamentablemente, el traspaso fue muy público y ha afectado un poquito mentalmente a los jóvenes de los Lakers. Y otra estrategia que hizo el verano pasado que pasó, es haber firmado jugadores por un año. La razón es tener el dinero suficiente para poder fichar una super estrella durante el verano que viene. Ahora prácticamente, si esa decisión no pasa, él tiene que ser criticado, porque realmente has agarrado bastante dinero para poder fichar un jugador. Y si eso no llega a pasar, entonces ese plan no sirvió para nada. So, durante este verano hay dos personas que tienen bastante presión. La primera es Magic Johnson y Rob Pelinka por haber tenido bastante dinero. Y no solamente tienes el dinero, sino que tiene la ciudad y la franquicia que es atractiva para los agentes libres. Y la segunda persona que también va a tener bastante presión va a ser LeBron James, porque si no puede reclutar a ningún jugador durante este verano que viene, entonces miraremos que tal vez Kevin Durant, tal vez dijo un poco la verdad de que ninguna super estrella podría jugar con LeBron James. Y aunque no estoy muy de acuerdo con ese comentario que hizo, tal vez hay algo de razón. Ahora, una de las cosas que no he mencionado es de que cómo ha seleccionado a los jugadores durante el draft. Obviamente, Lonzo Ball está muy joven. No ha jugado ni siquiera dos temporadas completas para decirle que va a ser el peor jugador que ha elegido el equipo de los Lakers. Pero sí hemos visto que Lonzo Ball tiene bastante potencial, pero también hemos visto que no ha jugado nada bien. Y la verdad que es una decisión un poco indecisa en este momento, pero sí me hubiera gustado que hubiera agarrado otro jugador. Pero hay que darle un poquito más de tiempo. Y la razón es que hay dos jugadores que no jugaron muy bien durante las primeras dos temporadas. El primero fue Gary Payton. Él no empezó a jugar bien hasta la tercera temporada. Y el segundo jugador es Jason Keir. So hay que darle un poquito más de tiempo a Lonzo Ball. Aunque sí me molesta cómo se ha comportado su papá durante los últimos meses. Y bueno, sería todo por el video. Pueden dejarlo en los comentarios en la parte de abajo. Si ustedes creen que Magic Johnson debería ser despedido, ya sea esa temporada o la temporada que viene. Yo en mi opinión no hay que hacer una decisión tan rápida. Yo creo que el equipo ocupa tener un poquito más de continuación. Lo que significa es tener un poquito más tiempo con los jugadores, con el man en general y el presidente. El único que no creo que vaya a durar pasándose de verano va a ser el director técnico, que es Luke Walton. A menos de que el equipo llegue lejos durante los playoffs. Y bueno, antes de terminar voy a mandar los saludos a las siguientes personas. El primero Diego H. El segundo saludo es para Juancho. El tercer saludo es para Solani Montilla. Él es de la República Dominicana. Te mando saludos a ti desde California. El cuarto saludo es para Christian Damián. El quinto es para Brian Santos, la de República Dominicana. También te mando saludos desde California. El quinto es para Roberto Cruz desde Chicago. Te mando saludos a ti desde California. El sexto es para José Francisco Miranda Carrasco. Él es de México. Y los últimos tres para el macho RD de la República Dominicana. Para Giovanni Torres de Puerto Rico. Te mando saludos a ti desde California a todos los de Puerto Rico. Y el último es para Sacro G. Free Fire. Él es de México. Te mando saludos a ti desde California. Y bueno, sería todo por el video. Le pueden dar un me gusta si encontraron este video interesante. Además, se pueden suscribirse al canal. Que es el canal de Los Ángeles Lakers en Español. Voy a continuar haciendo videos acerca de las noticias de los Lakers. Sobre los juegos y posibles traspasos. Y además voy a dejar información en la pantalla de mis redes sociales. Si me quieren seguir. Y eso sería todo. Los miraré en el próximo video. Que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!